¡Ah, están hablando fútbol americano! ¿Al primer down? Sí. Primero y diez. Ok, ya estamos en la Universidad of Eastern Colorado. Ok, perfecto. Oye, lo que me gusta es que ya tenemos caballo. Ah, puedes galopar, a ver. Bien. Ah, hay que buscar un espejo. Ok. ¿Y me puedo bajar? ¡Ah, me puedo! ¡Ah, nada! ¿Se llama Calus? A ver, aquí no voy a lotear. Pinche inglés mamalón, ¿vieron? Bueno, no, sí voy a lotear. Me quedaré con Calus. La verdad está muy feo el nombre. Ok. Loteamos mamalón. Aquí vamos. Ah, podemos mejorar otra cosa. Vamos a ver qué podemos mejorar. Tengo 48. ¿Cuál era la arma que más utilizo también? Pinche vil chica sacando todas las pistolas. Yo creo que esta. Eh, vamos a ponerle... Ahí está. Velocidad de disparo. Oigan, ¿cree que en algún momento dado puedas tener todas las albas al máximo por ciento? O ya no. Ahí está. Esto andará bien. Esto andará chido. Andaremos al cenón. ¿Sí? Mira, aquí hay más. A ver, voy a recolectar todas y creo que puedo mejorar otra cosa. Ok. ¿De estas cuántas tengo? Ahí. Ok, aquí le usamos un poquito más. Diez de estas. Wey, no sé si subir, eh. Se me pasaron unas de aquí. ¿Ah, había más? Ahí es todo. Sí. No sé si quiero lotear aquí, eh. Su puta madre. ¿Por qué puedo entrar? Su bien. No, hombre, güey. No quiero lotear solo. ¿Dónde está Eli? Ayúdame, Eli. Bueno, chingue su madre. Vamos a ver qué hay arriba. Acá estamos en un segundo piso. Está como que... Está muy chill aquí todo, eh. Pues aquí es donde salimos. Creo que aquí ya no hay nada, eh. No. Ah, tampoco puedo subir para acá. Bueno, vámonos para abajo. Eh, hay que bajar otra. Y creo que agarré suficientes para hacer otra mejora, eh. Bueno, vámonos. Eche, yo él se escucha todo cansado cuando va corriendo. ¿Tar? ¿Qué tal? Oh, puede saltar el perro. Salir de fiesta y decidir qué hacer. Averiguar qué querían hacer con sus vidas. ¿Qué tal? Eso es un ariete gigante. Ustedes serán como una especie de fanáticos. Cuando se trata de deportes. La verdad, la escuela esta está padre, eh. ¿Qué traes caballo? Se puso loco, eh. Se puso loco. Bueno, vamos para el otro. Acá. Bueno, ni modo. Lo siento, hay que lotear. Oye, qué triste los que pensaron que me iban a morir más veces, eh. El caballo loteando también, eh. A ver. El caballo de que, oye, yo también quiero lotear, perro. ¿Qué pasa? Tranquilo. No, 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 no. ¿Cómo que llegó gente? Nos vemos, Beto. ¿Qué es esto? No, 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 no. ¿Cómo que corredores? No, no, déjala ahí, Eli. Parece que alguien estuvo improvisando con esto. ¿Qué es esto? Tuve que conectar la puerta de acceso que no era de arriba. Úsalo con moderación ya que nos estamos quedando sin combustible. Ok. ¿Qué se escucha? Hola, ¿y esto qué es? ¿Qué hiciste tú? No, me están dando armas bien chetas, güey. Va a pasar algo malo, cabrón. ¿Qué es esto? Lanza llamas, no me jodas. Tengo un lanzallamas asqueroso. ¡Tengo un puto lanzallamas! No sé si abrí la puerta. No, no voy a abrir la puerta. Vamos a ver primero aquí arriba. Ok. Píldoras para dormir. ¿Hay alguien ahí muriéndose? Pero no sé si matarle. ¡Ah! Están loquitos. No, bueno, no están loquitos. Están infectados, güey. Están loquitos, yo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche! ¡Oh, no, no! ¡Sin cara, todos! ¡Ahí está, todos, de una vez! Ya fueron todos, ¿verdad? ¡Oh, madre, güey! ¿Qué pedo con este lugar, güey? ¡Chex el letal con el machete! Es que el machete me da poderes. Mira. Sí, pues a ver, teníamos que subir. Era un hacha, era un hacha. Teníamos un hacha. Es que, a ver, yo me he dado cuenta que los que son cuerpo a cuerpo tienen diferentes ataques y tienen diferente duración. Mira, tenemos que prender la bomba. A prender la bomba. Ahí está. Una. Dos. Tres. Ahí está. Y ya con esto podemos abrirlo de abajo. Nice. Ahora sí. Podemos bajar. Lo bueno del machete es que ya, ya... O sea, chingue. ¡Ay, me asustó! ¡Ay, la otra! ¿Quién sea astronauta? ¿Qué me gustaría ser, ingeniero? ¡Cantante! ¡Se vuelve cantante, de verdad! ¡Vamos! ¿Cuál arquitecto que dices? ¿Aquí habrá algo? Ah, no hay nada. Espérate, Joel. ¿A dónde vas, cabrón? ¡Vámonos para allá! ¡Cantante! Dice Joel que aquí iba a cantar. ¿La de la cucaracha o qué? ¡Sube! ¿Qué es eso? ¡Son changos! ¡No manches, hay changos! ¡No había visto changos en mi vida! ¿Y aquí qué pedo? A ver, ¿saben algo? Siento que estoy muy al centro, güey. O sea, siento que de la nada me va a caer un balazo de alguien. Mira los changos bailando, güey. Pinches changos están haciendo que lo siga. Y eso me da mala espina. Y no hay nada. Ok. Oye, está súper grande el mapa este. O sea... Siento que puedes ir a muchos lados. Sí, no hay nadie, eh. Me va a salir el rey de los monos. King Kong. Aquí no veo nada. Aquí no veo nada. Ya, vamos. ¿Acá? A ver, yo creo que es aquí. Sí o sí. A ver, vamos a ver. Volveré enseguida. Bien. No vemos ese portón. A ver. Tú también. Me imagino que aquí abrí el portón. Con cuidadito. ¿Qué es esto? Un mapa del campus de lobe con él. Lo tratas de manuscrito arriba. No es tan agrónico. Debemos reforzar las barricadas. Abajo hay infectados metiéndose por aquí. Hay que reforzar todas las salidas. La madre. Pues claro, me voy a prender ahorita el mapa. Sería chido que cuando agarras un mapa o algo así, saliera en la esquinita y ya te supieras mover por donde tienes que ir. Bueno, me gustaría. Sería guapo. No, hombre, güey. Aquí va a haber infectados. Dios. O sea, este es el campus. Literalmente. A ver, quiero lotear, pero ya estoy lleno de todo. Sí. Estoy lleno 100%. Vamos a agarrar una pistolita. Mira, aquí hay píldoras. Una guitarra rota. Muy triste. Cajoncito. Punición. ¿Qué es esto? No hay malditos meses de espera y no hay nada. Sin noticias de nadie. Encontré unas latas de alimentos en los comienzos, pero no durarán. Hubo un accidente en la barricada del pasillo. Este, pero todo está seguro. Pude ver un grupo de esas cosas corriendo por ahí. Una se parecía a Hitler. Tal vez era Hitler. Mierda. Como las baterías están agotando, ahora solo escuchan la radio una vez por noche. Abandoné esa idea luego de la penúltima transmisión. Pasaron tres putos meses. ¿Por qué se molestan? Ahí el cherry le estaba fumando. Dije que lo necesitaba. Se enojó cuando tiré sus provisiones. No le entiendes. Tenemos que mantener la cabeza fría. Alguien va a tener que ir a la suya a conseguir más suministros. Creo que me va a tocar a mí. Pues bueno, creo que sí te tocó. Pregunto cuánto resistieron. Pobre gente. Y aquí tiene muchas cosas. Para Blurry, bienvenido. Acá. Es como que las habitaciones de cada men, ¿no? Y aquí. A Juancito. ¡Toma! Sí, sí me gusta elotear. Y hay más cosas. Municiones. Siento que de repente va a salir un puto cabezón. ¿Se escuchó el ruido o era yo? Comida. Hay esporas. Hay esporas. No mames. ¿Bajo o qué? Chingue su madre. ¡Ay, no! No debí haber bajado, güey. No debí de haber bajado. Fuck. No debí de haber bajado. Ahí hay alguien, ¿verdad? No mames. ¡A la mierda! ¡Es un puto gordo! ¡Es un gordo inflón! ¡No me jodas! No, voy a morirme aquí. Lo prometo. Ay, Dios mío, de verdad. No debí de haber bajado. No mames. Ahí hay uno, güey. Vale, muévanse, perros. Madre. Puta madre. Alí madre, ¿verdad? ¡Ah! ¡Me asusté! No mames. Ya morí una vez, güey. Sí, la voy a seguir. Vale, ve lento. Vamos lento. Mira, me voy a quedar aquí, entonces. Vamos a caerse. Para que no me vea. ¿Ya se fue? Ya se fue. Ok, lentito. Pasamos para otro lado. Ok. No voy a latear, ni madre. Yo solo quiero pasar al otro lado. ¿Abro esta puerta o qué? Ay. No se puede. Voy a intentar evadirlos, entonces. No mames. Si está el puto gordinflón, ¿qué hago? Mira, hay una play ahí. A la mierda. A la mierda. El puto gordinflón de mierda. Voy a aventar esto para allá. Para que el gordinflón se vaya para allá. Corre, 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 gordinflón. Tonta, güey. No me digas que no. No lo escucho el cabrón. Ahí está. Vale. Lo logramos. Lo logramos. Mierda. Ábrele. No mames. Yo la mierda. No. Dios mío, eh. Dios mío de mi vida. Ándale. Córrele, pende. Córrele para allá. Córrele para allá. ¡Vamos, churre! ¡Vamos, vámonos! ¡Ah! ¡Por favor, amigo! ¡Oh! 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 ¡Puta madre! ¡Y todo para qué! Lo hemos pasado, gente. Se ha logrado. Ustedes tranquilos. Esto fue súper pan comido para mí, eh. Aquí salimos. Y listo. Estamos de vuelta con Ellie. ¿Dónde está? Ah, está acá. Qué raro que haya una batería aquí, literalmente. ¿Ya está? ¿Para dónde la llevo? Ah, para allá. Bueno, creo que la tendríamos que conectar aquí, ¿no? Sí, ¿no? ¿O para dónde? Yo creo que sí. Y ahora agarramos el cable, ¿no? ¿Me da opción de agarrar el cable ahorita? ¿No? Ahí está. Y ahora hay que activarlo. Toma. Nice. Ah, perfecto. Venga, Ellie. Oh, pensé que se le iba a caer el portón encima, eh. Ahí está. Pues bien mamón, le dice así que... Muévete. Nada, no hay paso por ella. Para acá no hay. Ah, mira, ese es el de los espejos, ¿no? ¿O no? Mira, aquí podemos lotear algo. Pero creo que es ese edificio, eh. Ya lo encontramos. Chingue, en cuanto tenemos ese edificio ya no hay retorno, eh. Ya valió madre el pedo. ¿Había algo ahí? Es que vi como que algo brillaba. Vamos. La pista, amigo. Ah, ya vi. No, pues sí. ¿La vamos a brincar o qué? Ah, no había visto esto. Bueno. Pues bueno. Muchas gracias por la pista. Nunca la hubiera encontrado. A ver, espérate. ¿La pista es para que este lo lleve hacia abajo? Sí, es para que lo lleve hacia abajo. O sea, va a lo poco. Ahí está. Ni yo tenía pensado eso en la vida. Pero ojalá. Nice. No, güey. No, 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 güey. No. Hay que subir, ¿verdad, ahora? O sea, para. Hay que mover esta madre para adentro. No, el caballo lo vamos a tener que dejar afuerita. Pobre caballito. Y esto hay que ponerlo allá. Para poder subirnos. Ahí está. ¡Ah, huevo! Pinche yowl, güey. Debiste ser del circo tú, en verdad. En lugar de ser cantante. A ver, yo prefiero traer la escopeta en la mano. Que cualquier otra arma. ¿Y aquí para dónde? ¿Para acá, mija? No, hombre, amigo. No quiero entrar aquí. ¡Ah! Me está dando algo. Estamos dentro. Vamos, niña, dame la mano. No quiero entrar, la verdad. Eso, eso. Gracias. Busquemos por el lugar. Cálmate tú. Busquemos por el lugar como si fuera bien fácil. Como si estuviera bien tranqui. Oye, ¿esto? No puedo creer que primero... Que estoy lleno de... De... ¿Cómo se llama? De munición, eh. Es la primera vez. A ver, es que sí estoy cuidando mucho la munición, entonces, últimamente. A veces no tanto. Lo sé, lo sé, amigos. Lo sé. Pero lo estoy cuidando más. Es esto. ¡Hola! ¡25! ¡Atáscate! ¿Qué pedo con eso, güey? Me causa problema, eh. Aquí es donde entramos. Bueno, vamos a apagar. La madre, me da la luz en la cara. ¿Hay algo? Ah, es la salida. ¡Hala madre! Sí, tranqui. Tú, Eli. Chaloca. Centro de investigación, entonces. Ah, ya. Es como un laboratorio. Un lab. La madre. Esto tiene como 100 hojas de texto. Nada útil. No hay nada aquí, salvo una pila de palabrería médica. No entiendo. Entonces, ¿por qué tendríamos que venir aquí? ¡No, no, no, no! Mantente cerca. Eli esperándome parada ahí. De que no mames, ya, oiga. No, lo que van a hacer es estudiar su sangre. Ah, ah, bueno, es incierto. El cerebro no tiene nada que ver. Sí, cierto. Eso, tienes razón. Sí, cierto. El cerebro no sirve. Bueno, voy a investigar yo acá. Ando de pinche curioso. ¡Ah! Es Eli. No mames, wey. Me acaba de asustar. No, sabes que vale madre cuando hay ladrillos. Científicos locos. No, no debería estar reventando esas cosas, eh. Por algo están ahí. Ya no las voy a agarrar ni las voy a aventar. Hay que se queden las botellas. Que hay que se queden las malditas botellas. Por algo. Por algo las botellas se quedan donde están. Botella. Tras botella. Ando tomando. ¿Y aquí para dónde o qué perro? Ah, mira, aquí. Y puedo abrir esto. Tampoco se puede combinar. No creo, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué la reviento? Oye, está gigante aquí, eh. De verdad que está gigante este. Este laboratorio. Oye, sí. No hay ningún cuerpo. Eso es lo que estábamos notando, eh. No hay ningún cuerpo. Significa que todos huyeron de verdad. O sea, a ver. A lo que he noteado. Puedo mejorar mis armas ahorita abajo. Pero me da como que... Como que paja. Regresar hasta abajo. Me marcaba algo. Ya no. A este. ¿Cuántas van? Ya. Aquí. No hay nada. Oye, aquí se empieza a poner raro, eh. Siento que ya... En este momento va a pasar algo malito, eh. Así es que, cuidado. Hola. Aquí hay algo. ¡Tu madre! Yo cuando me pego en la cabeza. La que está real, sé que el desarrollo de vengas es el cerebro de pacientes. Ok. Va. Bueno. Pensé que iba a haber algo más interesante aquí. Ah, de este lado. ¡Oh! ¡Pinche chango, pendejo! ¡Oh, sacó un pedote, güey! ¡Pinche chango, pendejo! ¡Ah! Aquí los tenían encerrados. Encontraremos algo. Ok. Sigamos buscando. Encontraremos algo. Yo llevo 40 minutos buscando. No encuentro ni madres. Más que brazaletes y cosas de las luciérnagas. Está esto de las luciérnagas. La heli se quita bien rebanes cuando paso por el lado de ella. Sé que hace rico de que hay. ¿Un control? Son cuatro paletas de equipos de laboratorio empacados y listos para partir. Ahora, la gran pregunta es qué hacemos con todos ustedes. Dicen que la partida contaminada se debe eliminar. ¿Saben cuál es? ¡Eh! ¡No, no, no, güey! ¡Lo quería escuchar yo! ¡No mames! Son cuatro paletas. Ahí está. ¡No! ¡No! Ya, bueno, ya no lo escuché. Como que se querían llevar a los monos que estaban ahí, ¿eh? Eran las ratas de laboratorio. Mira, ahí estaban encerrados. Quería escuchar a esa madre, pero creo que ya no la puedo mantener en la mano. Ya. Me tengo que quedar así. ¿Con las paletas de equipos de laboratorio empacados y listos para partir? ¿Eh? Ahora, la gran pregunta es qué hacemos con todos ustedes. Dicen que la partida contaminada se debe eliminar. ¿Saben cuál es mi opinión? ¡Al demonio con eso! ¿Quién hizo un sacrificio mayor que el de ustedes, eh? Si alguien merece andar libre por ahí, esos son... ¡Hey, calma! ¡Se escaparon! ¡Oh, no! ¡Me mordió! ¡Oh, por Dios! Ok. O sea, que el chango está infectado, güey. O sea, si los changos tienen el virus, pero ellos no les hizo nada. O sea, que Eli es un chango. No, no es cierto. No, ya, ya. O sea, los changos como que están infectados, pero no les hace tanto daño, ¿sabes? Obviamente, Eli no es un chango. Yo sé que Eli no es un chango. Lo van a decir en los comentarios. Nah, Chex, ¿qué dices? ¿Cómo Eli va a ser un chango? Está cerrada. ¡Ándale, John! Ponle, ponle, machín. Uf, se viene. No, alguien está ahí. ¡Ah, está muerto! Otra grabadora de voz. ¡Chingado! Es el señor que estaba infectado. Me tomé un tiempo para reflexionar. Hubo años en los que sentimos que están en el mundo. Parecía que todo ese maldito asunto era... Dejaré de hacer esto. ¡Chingada madre, güey! Si vinieron hasta aquí buscando a los demás, todos ellos han regresado al hospital San Mary and Sand Lake City. Los encontrarán allí intentando salvar al mundo. O sea, están en otro hospital. Suerte con eso. No mames, güey. ¿Sabes dónde es? Conozco la ciudad. ¿Estás lejos? No está cerca. Es decir, a caballo. ¿Qué? ¡No! ¡Abajo! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! No importa. Sabemos por dónde ir. Salgamos de aquí ahora mismo. ¡Chingada madre! Bueno, vámonos. ¡Qué raro que se... ¡Ay, pendejo! ¡Oh, güey! Me asustó, güey. ¡Oh! Casi me da un puto infarto. Casi me da un maldito infarto. Amigos, perdónenme, 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 lo siento mucho. Pero me dio mucha risa. ¡Ay! ¡Órale, perro! No sé si hay una bala o me espero. Ahí está. O no va a estar balas. El puto va a hacer salir de regreso. Al chile no me acuerdo por dónde era, güey. No, ya me vieron. ¡Rifle! ¿Cuántos son, cabrón? ¡Cuidado! No mames, pues ¿cuántos balas aguantas? Lo tengo. ¡Avacen! Lo tengo. ¡A la mierda! Buena, Ellie. ¡Cállate el hocico, perro! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Ey, qué hago! Ahí está, perro. Te llamabas, campeón. ¡Ay! Hay que recuperarme, eh. Ahí está. Distráelo. Ay, si les aviento una incendiaria. Hace mucho que no las uso. No sé, las quería utilizar, Ellie. Tampoco te enojes conmigo, eh. Como soy un chicuelo intentando salir de este puto mundo de mierda. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué me ha dado! ¡Ay, qué cabrón! ¡Eh, por qué no disparas, pendejo! ¡Ah, mira, un cajón! Vale, munición. ¡Oh, la mierda! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Estoy loco! ¡Estoy loco! ¡Estoy enfermo! ¡Estoy enfermo! A ver, bueno. Me lo hemos reventado, eh. Aquí debe de estar abajo, ¿no? ¡No! ¡Espérate, güey! ¡No mames! ¡Me va a joder, me va a joder! ¡Espérate, Ellie! ¡Eli! ¡Tómame, güey! Casi me jode de un tiro el cabrón. ¡Órale! Van a matar. Van a matar. Que casi me jode el cabrón de un tiro, eh. ¿Dónde estaba el perro? ¡En las escaleras! ¡Ah! ¡Ándale! ¡Sin pierna! ¡Eli! ¡Cúbreme! ¡No mames! ¡Se complica, gente! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí está! ¿Ok? ¿Está la tarjeta? ¡Nada, no mames! Ok, vamos a agarrar esta. No, güey. Aquí hay una trapa, ¿verdad? ¡Eli, pégale los huevos! ¿La Eli viendo nada más? ¡No, Joel! ¡Ay, puta madre! ¡Jole! ¡Pobre Joel, eh! ¡Oh, Joel! ¡No, por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Muévete! ¡Me mataron! ¡No, estoy bien! ¡Necesitaré que tires! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás listo? ¡Uno! ¡Ay, está atorado, güey! ¡Tres! ¡Ah! ¡Tira! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¿Sólo voy a hacer caballo? No, Joel está muy jodido, amigo Joel está re jodido, eh ¡Dios de mi vida! ¡Dios! ¡Pobre Joel! ¡No mames! ¿Saben algo? Tengo munición infinita, eh ¡Algo va a pasar aquí! ¡Tengo munición infinita! ¡Oh, güey! ¡Estoy bien! ¡Está bien! ¿Te encargarías de la ventana? ¡Sí! ¡Bien! ¡Oh, güey! ¡Qué dolor! ¡No! ¡Avivo! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡Wey! ¡Siento su sufrimiento! ¿Sabes? ¡Te veo! ¡Oh, la mierda! ¡Vamos, hombre! ¡Bien! ¡Quédate aquí! ¡Voy a flanquear a este idiota! ¡Pobre Joel! ¡Mataste a mis amigos, basura! ¡Sal de allí! ¿Quieres hacerlo difícil? ¡Maldita perra! ¡Oh! ¡Oh, estoy muy jodido, eh! ¡Oh, hasta! ¡Mierda! ¡Debemos sacarte de aquí! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Estoy bien! ¡Vamos, Joel! ¡Tú eres inmortal! ¡Vamos! ¡Qué jodido, eh! ¡Tanto que ya no tengo barra de vida! ¡Espérame, Eli! ¡Voy a lotear! ¡No, no es cierto! ¡No voy a lotear! ¡Déjame voy a lotear! ¡No, no te creas! ¡Estoy muy jodido, la verdad! ¡No, no! ¡Ya ve por el caballo, por favor! ¡Me estoy desesperando! ¡Un marihuanol! ¡Y un poco de Vix! ¡Y quedamos joyita, eh! ¡Vendas y escudo! ¡Vamos, Joel! ¡Vamos! ¡Ahí está la luz! ¡Y luego qué le va a hacer, o sea! ¡Detrás de ti! ¡Detrás de ti, detrás de ti! ¡No! ¡No! ¡Oh, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Eli se mató a dos tipos! ¡Eli se acaba de matar a dos tipos! ¡Vas a cantar, baby! ¡Vamos, Joel, vamos! ¡Uy, Eli, Eli, gracias! ¡Solo, busco el caballo! ¡Bien! ¿Ya se estaban robando a... ¿Cómo se llama? ¿Kulix? ¿Cómo se llama? ¿Kulix? No sé. ¿Cómo se llama el caballo? ¡Puede subir! ¡Dios! ¡Dios! ¡Psss! ¡Chul! ¡Está súper jodido, eh! ¡John! ¡No! ¡John! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Es que es una niña! ¡Dime qué hacer! ¡No, amigo! ¡No se va a morir Joel! ¿Verdad que no? ¡John! ¡Ahora! 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 ¡Gracias!